hola y bienvenidos a perú show luego de la bomba que soltó magali medina que remeció el mundo de la farándula donde se aprecia a melisa paredes siéndole infiel a su esposo el gato cuba con su bailarín del gran show melisa contó su verdad en el programa que conduce américa hoy tras una versión poco creíble y al parecer improvisada donde se suponía que el gato cuba ya lo sabía todo y que perjudicó a melisa por emitir su comunicado al final janet barbosa anunció que melisa paredes dejará de conducir por un tiempo para abocarse a resolver todos los temas legales que corresponden tales como tenencia abandono de hogar denuncias por parte de ella por parte de un esposo en fin como vemos melisa las ve negras y tú estás de acuerdo con que melisa sea separada del programa a saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a perú show